Música Bien señores, ahí aparece la imagen de la puerta de entrada a la faja de Gaza. Es la frontera de Jordania con Palestina. Esa oficina que ustedes ven ahí no es realmente una oficina del gobierno palestino. Esa es una oficina del gobierno israelí que tiene el control de la entrada y salida a la faja de Gaza. Nosotros vamos a hablar un poquitito del tema palestino, pero vamos a leer primero un artículo con esa imagen que es la entrada a la cárcel más grande del mundo. Son 300, aquí tenemos los detalles de una articulista española que escribe sobre esa situación. Nosotros entendemos que el pueblo israelí tiene derecho. Hay lo que se llama un país, hay lo que es una nación, hay lo que es un estado. Todo eso tiene el derecho, sobre todo porque es una situación que no se puede ya revertir. Y eso fue que ahí se colocó una nación dos mil años después de que desapareció. Y eso no lo vamos a discutir. Ahora, el derecho que tiene ese pueblo a sobrevivir es el mismo que tiene el pueblo palestino a compartir esa zona. Hablar de eso resulta difícil porque si usted defiende a los palestinos puede ser confundido con que defiende el terrorismo. Eso es chantaje y nosotros no lo aceptamos. Las medidas tomadas por el gobierno de Israel están sobredimensionadas frente a esa situación. Un gobierno no puede obligar a otro gobierno a combatir situaciones internas. ¿Cuál es la filosofía de Israel? Nosotros tenemos el derecho y ustedes tienen que respetarnos. Ahora, ustedes tienen que combatir el terrorismo dentro de su territorio. Ellos quieren obligar al gobierno palestino a combatir a Hamas y a eliminar a Hamas. Porque si no, se lo eliminamos nosotros. Y a veces da la sensación de que quieren que sea así para poder justificar la ampliación de sus territorios. La periodista escribe, y ahí nosotros tenemos algo, y unos testigos que nos acompañaron en un viaje que nos facilitó el gobierno de Leonel Fernández y que tuvimos que devolvernos de Gaza porque los que llevábamos apellidos árabes no podemos entrar a Israel. Y viceversa, el grupo de dominicanos que llevábamos apellidos árabes tuvimos que devolvernos de Gaza hacia Jordania. El artículo dice así, Muchas naciones se han creado sobre un lecho de sangre. El general Rosas cometió un repugnante genocidio con los indígenas y hoy es un adorado padre de la patria en Argentina. Pero claro, por entonces no había televisión ni nadie que hablara por esos desgraciados. Por otra parte, detesto el sentimiento antisemita que se agazapa en muchas de las críticas contra Israel. Una cosa es la política de un gobierno y otra los judíos. También creo que los de jamás son unos energúmenos y que dan miedo, y el miedo suele sacar lo peor de la gente. Además, Además, el mundo está lleno de atrocidades. En África asesinan a más niños que en Palestina, y a menudo de manera más crueles, prelados a machetazos como bananos, o raptadas y violadas hasta la muerte. Pero eso ocupa mucho menos lugar que en nuestra conciencia. ¿Por qué? Primero, porque hay mucha menos gente. Mientras que Palestina es un punto de fricción mundial, hay un juego de muchos intereses. Pero después, porque Israel se ha ganado a pulso la excelencia en el mar de mantener, desde hace ocho años, casi una cárcel gigantesca de 356 kilómetros. Esa es una de las puertas de la cárcel. Curados, cuadrados, en la que asinan casi dos millones de personas, y aplicar unas normas de mentes, pero supuestamente civilizadas, sobre ese horror para perpetuarlo y profundizarlo. Es una perversidad que deja a uno sin aliento. Israel ha construido en Gaza un matadero con leyes y burocracias, y no contento con eso, de cuando en cuando entra, como ahora, a sangre y fuego. Ahí están los palestinos, en tres ruinas, sin sistema sanitario, sin colegio, sin trabajo, sin casa, sin libertad, y sobre todo, ante los ojos del mundo, como cuando rosa. Gaza es un emblema de lo peor de ser humano en el infierno perfecto. Nosotros estuvimos aquí el año antepasado, en el último gobierno de Leónel, en esa zona, acompañado de un grupo de dominicanos, que tuvimos el privilegio de ser invitados por el gobierno. Bueno, en una forma inteligente, Leónel Fernando lleva un grupo de acompañantes, un empresario árabe, otro empresario árabe, las muchachas del palacio, los funcionarios de la embajada de Israel, un comentarista árabe, en fin, lo hace, ahí está el presidente del club libanés sirio-palestino, de la época, pero tuvimos, ahí están las zonas ocupadas, y esas son las construcciones de las viviendas en territorio palestino. Ese fue, ese fue el encuentro del presidente Fernández con el presidente de la autoridad palestina. La situación es que nosotros tenemos, no tenemos por qué ceder al chantaje, son medidas sobredimensionadas, tomaron medidas que uno ha llegado a la conclusión de que de vez en cuando al gobierno israelí le combina. Ahora mismo, nuestro amigo el señor embajador de Israel, que es una persona que es pro paz, dice que ellos aceptaron la tregua, pero que jamás sigue bombardeando con velas romanas y misiles. Pero si usted ve la proporcionalidad, son cinco contra quinientos. Y esa no es la respuesta. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nuestro amigo el doctor Milton Ray Guevara, murió su mamá de 90 años en Samana. Murió doña Ferolina de Guevara, la esposa, la madre, perdón, del doctor Milton Ray Guevara, abogado, amigo y actual presidente del Tribunal Constitucional. Quisiéramos anunciar que nos ha llegado la información de que el partido de la liberación dominicana no se pica el buche. Parece que llegó a un acuerdo en el día de ayer para elegir su bufete directivo. El presidente de la Cámara de Diputados será el diputado de Santiago, Abel Martínez. Martínez. Y la presidenta del Senado de la República será doña Cristina Lizardo Llamésquita. De manera que los que estaban pensando en una crisis, por esa razón, que duerman en otro lado. Felicitamos al deporte nacional. Se le dio el nombre de Estadio Quisqueya Juan Marichal, la primera figura del béisbol dominicano, la primera figura que llegó y es el único que está en el Salón de la Fama del Béisbol. Juan Marichal, el mejor exponente de ese deporte. Quiero felicitar a un amigo que exdiputado, que fue a Henry Segarra, Henry Sarraf. Henry Sarraf fue el primer diputado que luchó y no logró que se le pusiera el nombre de Juan Marichal al estadio. No sabemos por qué alguien se opuso. Henry es ahijado, se llama Henry Osvaldo Sarraf, por Osvaldo Virgil. Ayer hubo un encuentro entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano con el padrinazgo de la Unión Europea. Quiero decir que no se hagan ilusiones. Ahí no hay nada que hacer. La propuesta del presidente Danilo Medina es la mejor propuesta sencilla, sin estridencia, de construir dos hospitales en la frontera. Quiero afirmar categóricamente, con conocimiento de causa y de idiosincrasia, que se olviden que el gobierno haitiano no acepta esos dos hospitales. Porque esos hospitales regularizarían el nacimiento de haitianos con atención dominicana, pero que el certificado de nacimiento lo den los haitianos. Es el mismo que tienen los capellanes en la zona franca. El grupo N. Que nazcan en territorio haitiano, con atención de médicos dominicanos. No lo va a aceptar el gobierno haitiano. Ellos no quieren eso. Acuérdense que esos hospitales no van. Va a la Universidad de Leonel, de Clinton, de Feli Bautista, aunque paguen impuestos allá. Pero esos dos hospitales no van. La primera dama de la República había estado haciendo en el último año un estudio sobre las personas, pacientes que andan deambulando en la calle. Miren, en un lenguaje sencillo, ya los loquitos de la calle para fin de año van a tener albergue. El asunto es que no se sabía cómo y dónde los iban a ubicar, porque no es el problema de coger una guagua e ir a recogerlo y que un psiquiatra lo examine. El problema es la permanencia. Primero, están en la calle porque su familia los dejó ir a la calle. Segundo, porque es un problema social y familiar mantener una... Esa expresión famosa de que a un loco es difícil bañarlo, es más difícil someterlo. Eso es un problema que solamente lo entiende el que tiene una persona. Es mil veces peor una enfermedad crónica mental que cualquier enfermedad de tipo orgánico. El señor de la Unión Europea recalca, a pesar de todo lo que se ha dicho, que hay que buscar una salida humanitaria. Ellos no están conformes. Ellos no están conformes. Lo que dice Euclides Gutiérrez hoy es así. El plan del gobierno en agricultura parece ser que es un plan presidencial de programa porque lo tenía el antiguo secretario y lo mantiene el actual ministro Ángel, el actual ministro de Agricultura, es... Ángel Esteves. Ángel Esteves ratifica que la principal prioridad dentro de tres que tiene es sanidad vegetal y animal para hacer competitivo todos nuestros productos, tanto en el territorio nacional como en el internacional. en el nacional porque tiene que competir con los productos que llegan de fuera. Entonces tiene ese así. Eso así. Señores, la situación del PRD ha hecho definir hasta periodistas. Ya se sabe quién está con el gobierno, quién está con Miguel y quién está con el... con el... con la... chikungunya, ¿cómo se llama esa cosa que tiene? El... el... es la convergencia democrática. Es la convergencia. Sí. Entonces, hay que reconocer que Miguel Vargas cuenta con un partido que es el tercer partido de este país. ¿Y el segundo? No, el segundo. ¿Y el segundo? Tiene 528 mil votos. Pero, ¿y entonces el segundo? El segundo es la convergencia que tiene un millón y medio, que fue lo que sacó Hipólito. Ok. Eso es en base a la premisa de que antes se calculaba que el PRD unido tenía dos millones, entonces Miguel hace un padrón de 500 mil. Y como Miguel Hipólito que tiene más votos, entonces Hipólito tiene uno y medio, Miguel medio y el PLD tres. Ese es el problema. Ay. El PLD tres. Bien, señores, hoy estamos en el día 706 de la era de Danilo Medina. Le faltan 756 días y ya se comienzan a perfilar los candidatos a los diferentes cargos electivos. El acuerdo de ayer en el Congreso fue saludable para ese partido y parece, parece que las fuerzas de Danilo y de Leonel también se están tratando de poner de acuerdo. Hay muchos legisladores que van a tratar de reelegirse. Al ser Reinaldo un candidato presidencial ya deja libre la oportunidad de que alguien aspire a ser senador de la capital. Hay dos personas que están sonando. ¿Tú sabes lo que es sonar? O el que estás diciendo que, o sea, que se dice que suenan para una posición. Suenan para candidatos la vicepresidenta de la República actual, Margarita, que posiblemente sea la primera dama también del próximo gobierno y el actual director de impuestos internos, que sería la primera vez que un recaudador aspire a un cargo que no puede usar el cargo para proselitismo. Entonces, nosotros no sabemos qué va a ser Guarocuya si acepta la candidatura, si separar el cargo de la aspiración y desempeñarlo que tiene capacidad para hacerlo o si irse un año antes. Difícil. Tal vez hay que se lo acepten porque... Bien. Señores, el doctor William Hanna tiene tres semanas enfermo tratando de recuperarse en unas condiciones muy difíciles. Hemos tenido que pasar por la pena de estar desmintiendo noticias absurdas, pero no sin base. Es decir, él está enfermo, él está luchando por su vida, está fuera del país y nosotros tenemos que en la última, en las últimas dos participaciones, él habló de la enfermedad que lo afectó. Su problema comenzó con un ataque del virus de la chikungunya que le complicó varios órganos. Vamos a ver la participación de William en los últimos programas de aquí. Gracias por estar con nosotros. Mira, lo que más nos preocupa a nosotros médicos en ejercicio en el día de hoy es una gran confusión que viene desreinando en la población sobre la causa misma de la enfermedad, cómo llega esta enfermedad a nuestras costas, a nuestro país, qué vamos a hacer con ella y si la enfermedad se va a quedar asentada en nuestro país como parte de la endemia de nuestro país. La chikungunya, y ya más de 500.000 personas padecen chikungunya, yo te puedo confesar que entre el primero de mayo y el 16 de junio en un consultorio de un médico general interviste conmigo como yo hay 46 personas registradas con chikungunya, más que cualquier otra condición, más que los dengues, más que la malaria, más que la gripe, que la influenza y todas las infecciones virales. Por eso queríamos analizar los tres puntos importantes. Primero, el virus y para eso tenemos un especialista infectólogo como es Jesús Félix Iglesias. Segundo, el paciente, el dominicano y tenemos a un hombre como César Mella que conoce el intríngulo y de la vida del dominicano y tenemos por tercero el pajarito, el vector, el mosquito que es la causa de todo este problema que no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud ni con el ministro. Es un problema presupuestal que no lo incluiste ahí. No hay presupuesto para salud en este país nosotros somos el tercer país con menos presupuesto para salud en toda América. Entonces, sin presupuesto y sin dinero posiblemente no podamos trabajar. Jesús, háblanos del problema de la chiquicuya. Esa fue la presentación del doctor Hanna con el doctor Mella y con el doctor Feris para hablar de esa enfermedad que lo afectó y que fue el inicio del problema que él está enfrentando. El doctor Hanna está vivo, está luchando por salir de la situación que lo está afectando, que es una complicación pulmonar de ese virus. de ese virus. de ese virus.